y hola gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal día de hoy les traigo el último episodio de terminando el modo aventura de planta versus zombies 2 no sé qué me espera porque yo este la primera vez que termino modo aventura de planta versus zombies 2 así que vamos a comenzar actualmente estamos en el momento de nuestro apocalipsis nuestra búsqueda imprudente de un taco que ya fue comido hizo pedazos del tiempo tengo tengo el deber de restaurar el futuro el presente y el pasado puede ser eso cierto usuario de ir rompió nuestra búsqueda en rompió nuestra búsqueda del propio flujo temporal permite a permíteme atajar tu preocupación en taco no pues es muy inteligente el precio de ahí otra vez pelear con éste del egipto todo ordenado siempre lo dejo no podamos bien y mientras de derrotar al éste y ya lo notamos un regalo misión terminada de ganar una partida de arena pelea contra el autor zombi desafío bíblico misión terminada recoge paquete de semilla esto lo va a hacer tardar más idiota no volverán la idiota no valoráis la validez del tiempo ella habla como medio españolado no te importa que un momento siga otro desafío ignorante y bajarrones creo que decía no es un jarrón es un tazón de asa con asa ya no lo voy a leer no es un tazón de asa con 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 asa no es un tazón de asa con asa con asa con asa con asa con asa ahora con el futuro lejano os lo suplico viajeros del tiempo tenés que atender a la razón la cocheherencia he demorada nuestra época no tienen sentido las cosas son inquietantes y súper locas salte de rodeos ahora qué planta me va a dar si no me da la de la edad oscura adiviné como la anterior me dio una casilla de poder lo pongo esta aquí aquella ok pues vamos bien demasiado bien lo bueno de estas honguitas es que que una le da todos los nutrientes a todos ay que pedo se activó el nutriente solo que me maten los honguitos tengo un montón más casilla de poder a ver a ver si puedo hacer esto otro regalo de seguro más monedas no 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 siguiente para alia creo que se llama tengo un montón de patas calientes a ver en que lo uso ah se pueden usar en estos ah que es rapido ni me di cuenta en que momento perdí digo perdí gané un taco con un hokey arriba dave lo david te lo imploro tenis que abandonar tus sueños sin esperanza de un taco de hace mucho tiempo se fue se fue para siempre pero en lugar por favor toma esto eso es no puede ser un taco con un gofre de entero sepa que gofre oh waffle creo que no waffle es muy diferente texto altos niveles de exquisites usuarios es el día más feliz de mi vida que le no lo voy a leer ah puedo que hicieras una idea equivocada de mi o quizás no seguro que no tengo ningún plan sincero para el futuro o si no volveremos a encontrar y eso fue todo esta horrible eso fue todo yo me esperaba algo más bueno pues voy a terminar el video y bueno gente hasta acá el video de hoy espero que hayan gustado suscríbanse para más videos y nos vemos en el próximo video adiós chau